Y que tal mi gente sean todo más que bienvenido a un nuevo vídeo del champo tv el canal que te mantendrá más informado de toda latinoamérica y tú que estás viendo este vídeo si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo bueno mi gente se encienden las redes sociales por las cuatro esquinas ya que el mexicano peso pluma mi gente está haciendo unos gestos bastante raros en sus conciertos ya que se dicen que el mexicano está yendo pasado de ya ustedes saben que mi gente porque esto no es normal los gestos que está haciendo peso pluma en su concierto ya sea hasta se dice que peso pluma ha quedado loco después que ha terminado con nikki nicole bueno mi gente broma mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el vídeo para que tú veas todos los gestos que está haciendo peso pluma en su concierto pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo vídeo dale like y comparte el vídeo y déjame tu comentario que tú piensas de peso pluma en la caja de los comentarios veamos mi gente